Bueno, estoy muy, muy agradecida por estar acá en Oaxaca, en linda Oaxaca, es mi primera vez en México. Entonces, me gustaría dar las gracias a los pueblos originarios de aquí de Oaxaca por dejarme, quizás, en esta linda tierra y poder conocer un poco de sus culturas de Oaxaca y de esa ciudad. Es muy bonita. Bueno, como dijo Alejandra ya, bueno, yo trabajo por el First People's Cultural Council, traducida es como el Consejo Cultural de las Primeras Naciones de la Colombia Británica en Canadá. Y es un gran honor para mí poder tener ese trabajo, poder trabajar con los pueblos indígenas en Canadá. Es, bueno, es increíble lo que está pasando, lo que están haciendo los pueblos indígenas para digitalizar sus culturas y sus lenguas. Y entonces, es muy emocionante para mí poder participar en ese trabajo. Bueno, ok. No sé si algunos conocen Canadá muy bien, pero este mapa es de la Colombia Británica. Está en la costa oeste del país y tenemos una gran diversidad de lenguas indígenas allá. Entonces, en la Colombia Británica, bueno, en Canadá totalmente, tenemos como 70 más o menos idiomas indígenas por todo el Canadá. En la Colombia Británica tenemos 34. Entonces, son como 60% de las lenguas indígenas de todo Canadá están en la Colombia Británica. Entonces, es una gran diversidad. Las 34 idiomas pertenecen a 7 familias lingüísticas y hay mucha, entonces hay mucha diversidad, ¿no? En un espacio bastante pequeño. Y hay también 203 comunidades indígenas en la Colombia Británica. Entonces, el Consejo Cultural de las Primeras Naciones tenemos como mandato apoyar a esas comunidades y a esas lenguas, a esos idiomas, para que puedan seguir revitalizándose. La historia de Canadá ha sido, bueno, en cuestión de con los pueblos indígenas no ha sido bueno. El gobierno por muchos años secuestraron a los niños de los pueblos indígenas y lo internaron en escuelas y lo castigaron por hablar sus idiomas. También el gobierno se mudó a comunidades enteras, a otras partes. Se quitaron de su tierra original y lo mudó a otra parte. Entonces, le quitaron su tierra, le quitaron sus lenguas y todo. Entonces, ahora en Canadá, en la Colombia Británica, de la población total de la gente indígena, solo 4% hablan su idioma. 4% de la población total de los indígenas hablan su idioma como primer idioma. Entonces, tenemos un trabajo grande para hacer, ¿no? Entonces, el trabajo del Consejo Cultural es para dar apoyo a esas comunidades por financiamiento, aborrecía y también hacer investigación de métodos que funcionen, ¿no? y métodos buenos y dar talleres, dar entrenamiento, dar recursos. Tratamos de hacer tanto lo que podemos para ayudar a las comunidades a revitalizar sus idiomas. Y lo hacemos de manera de, ¿cómo se dice? como community building. ¿Cómo? Bueno, comunitarismo. Entonces, tratamos de, no como poner programas, pero ayudar a las comunidades que pueden ellos dirigir sus propios programas y todo. Entonces, eso es el trabajo. ¿A la siguiente? A ver. Ah, bueno, ok. Entonces, lo que ha pasado en Canadá, he hecho, he escuchado que ha pasado en muchas partes, ¿no? Que ya hace, ya por como 30 años han enseñado las lenguas, los idiomas en las escuelas, pero de forma muy básica. Entonces, los niños en las escuelas están aprendiendo sus idiomas como 20 minutos y algo así están aprendiendo como números, colores, nombres de animales, cosas así. Entonces, sigan de sus clases y no aprenden nada, no pueden hablar nada. Entonces, en 2008, el Consejo Cultural ha decidido hacer una investigación acerca de, bueno, ¿es esto funcionando, ese método de enseñar idiomas o debemos cambiarlo? Y a través de esta investigación nos damos cuenta que la forma de enseñar, que se llama inmersión, es lo mejor de todo. Es la mejor manera de aprender y de enseñar un idioma. Entonces, inmersión significa que no hablan, bueno, en Canadá, que no habla inglés, que toda la enseñanza sea en la lengua mental. Y entonces, ah, hicimos investigación y, ah, encontramos a Lian Hintzen y ese programa de, ah, maestro al Bernice. Y entonces, ella, ah, fue a Canadá, fue a Canadá para compartir este programa con nosotros. Y estamos muy agradecidas, agradecidos, ah, por, por eso, ¿no? Ah, porque ha tenido mucho éxito en Canadá. Entonces, ah, desde el 2008 hemos tenido más de 90 aprendices que han participado en este programa, ah, en la Columbia Británica. Ah, no cuento con los otros que están en otras partes de Canadá, ah, pero en la Columbia Británica hemos tenido más de 90 aprendices. Y aquí, ah, hay algunos, ah, de los idiomas que han tenido equipos expertos aprendices en Canadá. Entonces, son muchos. Y, sí. Bueno, ah, el programa, ah, el programa, ah, no voy a hablar mucho de cómo funciona el programa porque es, es exactamente lo mismo como Lian ya ha explicado. Ah, pero pueden ver aquí fotos de algunos de los equipos en ese programa. Ah, son parejas, un experto y un aprendiz. Ellos juntos hacen como 300 horas al año inmersados en la lengua, en su idioma. Y hacen actividades cotidianas, actividades culturales en la lengua para que el experto pueda transmitir el idioma al aprendiz. Bueno, los resultados. Hemos visto que es un método muy... Es un método muy eficaz, efectivo, gracias a transmitir un idioma. Bueno, de transmitir un idioma. Y más que nada, dar capacidad de hablar y escuchar. Y como Leanne dijo, como yo aprendí español en la escuela y después, aunque yo podía escribir como un ensayo de 10 páginas en español, no podía hablar. Entonces, he aprendido a hablar por inmersarme en situaciones como ahorita en que tengo que hablar. Y es el mismo con el programa mentor aprendiz. Es que se enfoca en hablar y escuchar. Y es porque, ¿qué es tal? ¿Qué es una lengua? ¿Qué es un idioma? No, es una forma de comunicar. Es una forma de vivir. De comunicar en la vida cotidiana. Entonces, no podemos hacer eso. No podemos comunicar por medio de la escritura. No, es que tenemos que hablar para relacionarse una persona a otra. No lo hacemos por escribir, sino por hablar. Entonces, por eso es lo más importante. Es aprender de hablar, escuchar, entender. Bueno, también el resultado del programa es que hay un efecto dominó en la comunidad. Que quiere decir que, aunque sea un solo equipo, un solo aprendiz en la comunidad, mientras siguen trabajando, mientras siguen aprendiendo, otros en la comunidad los ven. Y dicen, ¡guau! ¿Qué es eso? Si hay alguien que realmente quiere aprender, ¡qué increíble! Tal vez vale la pena, ¿no? Tal vez vale la pena aprender. Tal vez nuestra lengua vale algo. Si alguien está trabajando tan duro para aprenderlo. Y entonces, otros los ven y dicen, bueno, yo también quiero aprender. Yo también quiero hacer algo. Entonces, hemos visto que con un solo, como una comunidad en que nada está pasando para apoyar al idioma, con un solo equipo, experto aprendiz, ha cambiado la comunidad entera. Bueno, pero, como dijo Lian, también, no es fácil. No es fácil hacer ese trabajo. Cuesta mucho. Entonces, para los equipos requiere un alto nivel de compromiso, ¿no? Requiere mucho compromiso, mucha determinación. Para todos los expertos, a los aprendices, a poner el tiempo, a dar ese tiempo a su lengua. También lo que, el problema en la Columbia Británica es que los equipos son muy aislados. En la mayoría de los casos, los equipos son los únicos en sus comunidades que están trabajando de esa manera. Entonces, se sienten aislados, que no hay más equipos, no hay más aprendices, expertos trabajando de esa manera en su comunidad. Entonces, eso es, bueno, es difícil para ellos. Y también, como he dicho, que solo tenemos 4% de hablantes, hay pocos expertos. Y los expertos que tenemos, como esa señora a la derecha, son ancianos, ¿no? Son viejos, tal vez no pueden oír bien, no pueden ver bien, no pueden caminar, tal vez están en siete ruedas. Entonces, es muy difícil para ellos y también para los aprendidos. Para nosotros, en el Consejo Cultural, también es difícil para nosotros. Y primeramente, en el apoyo financiero, es que no hay, no tenemos bastante dinero para apoyar a todos los equipos que quieren trabajar. Y no tenemos bastante dinero para poner tantos talleres de entrenamiento, ni tampoco para dar continuación a esos equipos. Entonces, el programa es de tres años, pero después de esos tres años, no tenemos los recursos para seguir apoyando a los aprendices, a los equipos, para seguir en su trabajo, en sus comunidades. Pero, hay muchos éxitos, ¿no? Hay muchas cosas buenas de ese programa. Ya he hablado acerca del dominio del idioma, ¿no? Que realmente, realmente, de esa manera, ese método funciona. Si el aprendiz está dispuesto a invertir el tiempo, si el aprendiz está dispuesto a aprender, si el aprendiz está dispuesto a dejar al lado al inglés, o en este caso, el español, sí, va a aprender. Y va a aprender muy bien. Entonces, ese método sí funciona. También, ese método ayuda a renovar las relaciones intergeneracionales en la comunidad. Como, por todo lo que ha pasado, ahora, aunque tradicionalmente las comunidades fueron muy unidas, ¿no? Con todas las generaciones viviendo juntas, pero ahora no es así. Y entonces, los chiquititos no conocen, no hablan con los ancianos, cosas así. Pero ese programa ayuda a renovar esas relaciones tradicionales entre las generaciones. Lo otro bueno de ese programa es que reconoce la habilidad de los expertos. Y estaba diciendo a la gente que me gusta que están llamando el programa Experto Aprendiz aquí. Porque son expertos. Sí son expertos. Y, bueno, en Canadá, lo que ha pasado es que los de universidades y todo han dicho, bueno, somos nosotros de las universidades, somos los expertos de esos idiomas, aunque no podemos hablar, no es nada. Y no respetan las habilidades, la apariencia de los hablantes. Pero ese programa sí reconoce que los que lo hablan son los expertos de esos idiomas. Y, como sabemos, el idioma es la identidad. El idioma es la cultura. El idioma es el vínculo, la conexión con los antepasados, con la historia, con la tierra. Entonces, aprender el idioma es ganar salud, es ganar salud físico, ganar salud mental, ganar salud emocional, ¿no? Es reconectar con su identidad como persona indígena, reconectar con la historia, reconectar, tener como raíces profundos y conocer esas raíces profundos. Y, al final, ya he hablado acerca del efecto domino. Entonces, esto es una foto de, en mayo, este año tuvimos un taller de entrenamiento. Ahora mismo, el Consejo Cultural de las Primer Sanciones, estamos apoyando a 27 equipos de experto aprendiz en la Colombia Británica. Y, en mayo, tuvimos siete equipos que graduaron de tres años en ese programa. Y, aquí son tres de esos equipos que graduaron de tres años en ese programa. Bueno, es todo lo que tenía que decir, pero tengo algo más para terminar. Y, simplemente es decir que, bueno, en el Consejo Cultural estamos, queremos enfocarnos en la esperanza. En ese trabajo, escuchamos mucho, muchas veces escuchamos palabras de extinción, de lenguas en peligro. De, ay, esa lengua solo tiene un hablante, esa lengua solo tiene cinco hablantes, cosas así, ¿no? Y, yo mismo, yo misma en mi oficina siempre la prensa me está llamando, pidiéndome, pues, por favor, cuéntame una historia de una lengua que solo tiene un hablante, que va a desaparecer. Y, yo digo, no, no voy a contarte esa historia. Yo voy a contarte de los idiomas que sí tienen hablantes. Yo voy a contarte la historia de las personas que están trabajando bien duros en sus comunidades para revitalizar sus idiomas. Yo voy a contarte de todas las cosas increíbles que están pasando en la columna británica. Que todo el trabajo increíble que están haciendo las comunidades para revitalizar sus idiomas. Porque eso es importante. Y, aún con una, un solo hablante, y una sola persona que quiere aprender, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Si es necesario tener en mente la urgencia, si es urgente, que hacemos algo ahorita, ahorita, ¿no? Para cambiar la situación. Pero tenemos esperanza. Que esas lenguas son lenguas vivas. ¿Vivas? Sí. Son idiomas vivos. Y van a seguir en el futuro. Hay un futuro. Para todos, para todos esos idiomas. Entonces, tengo esa esperanza para la columna británica y tengo también esa esperanza para ustedes aquí en Oaxaca. Muchas gracias.